Si tenés naranja, ya tenés NaranjaX, lo que significa que podés disfrutar una cuenta gratis en una app para poder hacer más con tu plata y así ascender en tus finanzas. Envía y recibí dinero, controla tus gastos, consulta y paga tus tarjetas, los servicios que quieras y accede a las mejores promociones. NaranjaX, descarga la app y hace más con tu plata.